La temperatura. La temperatura mola. Está conectada con lo rápido que se mueven las partículas que forman una sustancia. Cuanto más rápido se mueven, a más temperatura se encuentran. La temperatura en la atmósfera es muy importante porque está ligada a la densidad. Cuando un aire es caliente, es cálido, las partículas, claro, se mueven más deprisa. Como las partículas de un gas no están casi ligadas entre sí, casi nada, se desplaza más rápido y más lejos. Así, una masa concreta de aire ocupa mucho más cuando está caliente que cuando está frío. Como pesa lo mismo, claro, son las mismas partículas, y ocupa más, tiene menos densidad. Y diréis, sí hombre, es súper importante lo de la densidad. Pues sí, porque un aire caliente y menos denso hace lo mismo que hace el aceite menos denso cuando lo mezclas con el agua. Sí, sí, se va para arriba. Asciende. El aire caliente sube hasta que se enfría o se encuentra encima suyo un aire más caliente todavía, menos denso, al que claro, no le puede pasar por encima, porque todavía es menos denso que él. Esto ocurre en la atmósfera cuando acaba la primera capa, la troposfera. Pues allí el aire está más frío que el que está en la capa siguiente, en la estratosfera.